buenas noches república dominicana y el mundo bienvenido a este su espacio libremente por btv esta noche tenemos un nuevo integrante y lo voy a mencionar de primero porque los invitados hay que mencionar primero tenemos un amigo él es usted mismo aristide todo y como invitado y en este lío yo no tengo nada que ver yo trataré de hacer una exposición lo más ecuánime posible no lo que diga mario de mar lo que diga no tengo miedo simplemente le estoy diciendo y estoy invitado también con la presencia de un independiente igual que yo que es el hermano pedro rené también aquí el mario herrera y como siempre nos acompaña la bella indira señores tenemos que entrar de inmediato en materia y tenemos aquí este celular van a tener que regalarme uno señores tenemos que comentar la toma de posesión del segundo mandato del presidente el luis abinader es ha sido muy comentado de que ha habido un plagio en ese discurso y yo me pregunto cómo ponen al presidente a leer eso o sea como que no hay un asistente del presidente que se detenga a leer los discursos en este caso uno de rendición de cuentas donde en un vídeo que circula en las redes sociales un joven que no recuerdo el nombre mario tú si jonathan si gracias se encargó de ir haciendo los cortes uno por uno donde se puede apreciar que todas las frases que que hizo el presidente de la república acomodándola a nuestro territorio mencionaba algunas le ponía algunas cositas como el valle como el medio ambiente para tratar de variarlo entonces que eso saliera de esa forma yo creo que eso deja mucho que decir de las personas que tienen que estar al tanto de lo que el primer mandatario va a expresar si mira tú sabes que una cosa es que tú y se estila no que los grandes discursos y memorables discursos como el discurso de martin luther king jr i have a dream que ha sido materia no de estudio en los ámbitos de la formación política la comunicación política etcétera una cosa que tú utilices como referencia tomarlo como referencia eso también y coger una idea o inclusive utilizarlo en tu discurso siempre utilizándolo como cita bueno como como yo no o hasta o hasta parafraseando porque tú puedes sin citarlo directamente con el nombre decir bueno yo también he tenido un sueño de este lado del mundo tan ya ya todo el mundo va a entender que estás haciendo referencia al famoso discurso de martin luther king jr i have a dream y tú arrancas por ahí y haces las comparaciones no y lo aplatanas que fue lo que hicieron con el discurso del presidente abinader ya la gente va a entender que tu intención fue a emitir imitar el discurso versión dominicana la dominicana ahora cuando tú expones un discurso que es exactamente igual utilizando las mismas frases la misma intención las mismas palabras sin dar los créditos sin dar los créditos y sin dar la alusión de que estás inspirándote en otra persona eso es lo que se conoce como plagiar inclusive hicimos el ejercicio lástima que no tengo la imagen para que producción la no la mande con tiempo para que la presentara donde tomé el discurso completo del presidente y lo sometí a esta herramienta de inteligencia artificial para que la gente no sabe que la gente no sabe que hoy en día es difícil que todo más todo está guardado y me dio una una valoración bien alta de más de un 70% de del plagio del discurso de have a dream entonces que es muy similar porque las frases y las montañas iluminando entonces las cordilleras entonces yo no vi que eso era necesario evidentemente evidentemente yo soy de lo que pienso a diferencia de muchos que han criticado eso que al presidente lo agarraron desprevenido con eso yo no creo yo creo que el presidente sabía lo que yo pienso es que se lo vendieron al presidente bueno esto va a ser chulo y la gente le va a gustar porque como le gustó el de Martín lo van a a ver un símil y le va a gustar y esto en español la gente no lo dice inglés y ahí no no quizás lo pensó donde vengo chat tiene que tener un dolor de cabeza ahora tiene que tener un dolor de cabeza fuerte me descubrieron entonces me descubrieron aquí entonces el presidente quedó muy mal con el discurso porque entonces aparte de el plagio evidente ¿no? entonces está la falta de tacto de que lo que aconteció oye todos los líos que tuvo el presidente en su toma de posición primero aquí lo debatimos ya cuasi ilegítimo porque cambió de escenario sin cumplir con la ley de asamblea nacional un discurso plagiado entonces juramenta un gabinete calimocho en la mano de ministro calimocho el gabinete calimocho calimocho entonces señor mario está fuerte calimocho ese gabinete está en caoba o en pino tratado calimocho con 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 termita está cayendo oye por qué oye por qué por primera vez no solamente que aquí se rompió toda la tradición y todo el protocolo de una toma de posición sino que tuvo que intervenir el 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 Antonio Peralta que es el consultor jurídico del poder ejecutivo e intervenir e interrumpir al presidente para hacer una clara un aclarando decir mirenme por lógica pero esto es un aclarando legal todos los que no están aquí de los ministros están en automático ratificado ¿verdad? en automático eso se entiende pero tuvo que explicarlo porque él tuvo que explicarlo pero lo explicó mal de todas formas sí porque porque si tú analizas lo que dijo Antoliano le está diciendo a todos los directores y a todo el que no a todo el que no salió en un decreto que ya de por sí usted está confirmado y eso no es una realidad sí 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 ¿cómo que no? no 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 pero por eso es que un amigo dijo que en 48 horas ya 24 minutos y no vamos a dar cuenta en los próximos días los próximos días vendrán más decretos de direcciones no pero permiso no pero espérese pero espérese déjeme para que me entiendan pero no salgamos del plagio todavía pero permiso no no hemos ido del plagio no no hemos ido del plagio lo que pasa es que quise hacer el paréntesis ahí o sea que tú digas que están ratificados o sea la ratificación la hace un decreto y todavía aquí no se ha visto nunca un decreto de de mira aunque te dejaron en el cargo verdad te dan en el cargo no quiere decir que exista un decreto que te va diciendo mira fulanito fulanito y fulanito y fulanito y fulanito se quedan eso no es así hasta que no haya un decreto sustituyendo ellos están ahí bueno tú sigue activo pero pero es que si tú me dices que me ratificaste pero la palabra ratificación pero está incorrecta la palabra ratificación es que mañana es que quien lo dijo no fue el presidente exactamente yo no lo juro lo iba a decir que no fue el que lo dijo que fue Antoliano mira el detalle escúsa mira donde está el detalle el de Indotel hay un lío lo vamos a comentar ahorita lo de Indotel pero usted sabe que hay un lío entonces ya ustedes no conocen el guión de este gobierno porque él está ratificado el guión de este gobierno es tirar la bola y después decir ah no se equivocó vamos a aclarar esto miren pero sigue con lo otro no miren pero vamos a aclarar ese punto ya que ya se metió ya ya se metió el tema miren miren el presidente salvo posiciones que lo establezca la ley general de esa institución ¿verdad? solamente es reemplazado por un decreto inclusive si Luis se va de ahí y gana a Leonel y no mete un decreto se sigue ahí pisado entonces el hecho de ratificar se estila tradicionalmente para que se entienda que es la conformación de un nuevo gabinete que incluya un funcionario que ya estaba pero legalmente no es necesario pero totalmente en el lenguaje legal Mario si no es necesario en el lenguaje legal es que repito el consultor no pudo utilizar la frase ratificar porque Nelson Arroyo está ratificado permítame 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 déjame terminar la idea para que me entiendan lo que yo he explicado déjeme explicar breve lo que yo he explicado miren miren el único error para mí de antoleno decir eso es que se está abogando una competencia que no son del sino del presidente pero él lo hace como consultor jurídico dice bueno yo digo esto no como una toma de decisión mía sino como algo explicativo por eso lo dijo ahora estoy explicando ahora es sabido y se entiende que a menos que haya un decreto reemplazando un ministro que está ahí sigue en función el problema lo arma el problema lo arma él hizo declarando porque nada más se estaba juramentando nueve mil para que no se entendiera por error que estaban acéfalas los comunitarios el problema el problema inicia con los funcionarios el problema inicia que es de lenguaje jurídico lenguaje legal con el acto protocolar si ustedes se dan cuenta el acto es de ratificación es como de ratificación estos son los que me van a acompañar en este nuevo gobierno eso es el acto como tal ahora legalmente la palabra ratificar se ratifica con un nuevo decreto ratificándote que tú continúas ahí él no tiene que ratificar él puede hacer el acto con los ministros que ya tienen su decreto y continúan en su fusión no Mario la ratificación de algo cuando tú ratificas algo tú ratificas con un nuevo número oye bien pero si necesita ser ratificado mi hermano escúcheme el ministro de defensa dice la ley escúcheme el ministro de defensa pero escúcheme hermano es que no te puedo dejar que digas algo humildemente cuando yo di de derecho CO2 ajá el decreto automáticamente cuando se cambia sigue en su vigencia no hay que ratificar pero claro que no entonces si no hay que ratificar si no hay que ratificar por eso que estoy diciendo que es un tema de lenguaje legal no hay que utilizar la palabra ratificación porque ellos ellos no fueron con un ratificado con un decreto nuevo con una nueva numeración cuál es tu punto porque tú me estás dando razón no no es que no la palabra ratificación porque es un tema es un tema oye lenguaje legal pero para lenguaje legal ahora ellos siguen todos ahí hasta que haya un nuevo decreto para volver a lo de eso hasta que haya un nuevo decreto pero a ti te puedes ratificar mañana y que no te pasas igual pero cuando yo le hablo del tema del lenguaje legal señores cuando se habla de ratificar algo es una ordenanza de ratificación que no ha salido vamos 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 a volver a lo de él a lo del discurso del presidente y el plagio cuando se hablaba de Avilandia del plagio una máxima en mercadeo una máxima en mercadeo breve para que sigamos avanzando es y de lo que hacemos marketing si vas a copiar algo trata de que sea algo lo máximo en el área que vayas a copiar volvamos al discurso y hablemos de Avilandia pero totalmente en el tema de plagiar a Martin Luther King a cualquier presidente le gustaría tomar la palabra de Martin Luther King sí pero dele los créditos perfectamente estoy hablando por partes si usted va a hacer un plagio de algo que más que uno de los discursos más grandes más grandes en la historia de Martin Luther King ahora deben de dar los créditos ahora porque yo entiendo que no caía porque ese discurso de Martin Luther King es muy diferente a las condiciones de lo que está hablando Luis Abinader ahí ahí Luis Abinader estaba ahí Luis Abinader estaba hablando de cómo va a ser su gobierno ahora de las cosas que va a ser nuevas del tema de cosas por hacer Martin Luther King está hablando de un sueño donde no habían derechos de personas entonces realmente no sé qué pasó por la persona que trabaja en el marketing de presidentes por ahí para el espacio a ustedes que se atreveron a comparar dos cosas que van uno por el norte y otro por el sur no caían realmente las palabras de The Light Harbour Dreams en el discurso de presidente yo prefiero concentrarme en el contenido de la reforma en Avilandia no eso el copy paste no es válido es válido y Avilandia también bro y Avilandia también y Avilandia también y Avilandia también es válido no pero se critica Pedro Nero pero tú eres amigo del presidente yo prefiero quedarme con el contenido de los logros de la ¿cuáles logros? todo lo que él dijo mira 11.5 millones de turistas tú le mandas un poema a una típica 200 mil empleos de Zona Franca ¿tú crees que en el tema de transporte hubo logros? yo te voy a desmontar por ejemplo el tema de transporte en Avilandia el tema de transporte estuvo magnífico pero mira el metro la mega infraestructura la está dejando caer la onza un consumo masivo de la ciudadanía que cuesta 15 pesos la está quitando una a una cada corredor que está instalando lo está llevando primero se lo está dando a los empresarios del transporte y lo está llevando a 35 pesos dime en dónde está la ayuda dame un segundo ahí y dónde está la gente no se queja ¿cómo que no se queja? pero ellos hubo hasta protesta Pedro René lo único que ella puede decir es que lo puedo avalar lo puedo avalar hoy eso fue para mejor y el precio de 15 a 35 pesos la onza la onza la onza la onza está mejor que antes ahora van sentado ahora van con aire que van sentado que van con aire Pedro René cuando salgamos de aquí vamos para el corredor que está aquí cerca la onza está mejor que antes vamos para allá la onza y vamos a grabar la onza está mejor que antes lo que está es privado ahora en la nuña no hay onza ahora que hiciste mención ahora que hiciste mención y déjeme terminar señor Lanfranco para que no se me olvide ahora que hiciste mención al metro de breve la verdad es que la ineptitud de Rafael Santos que es el director de los pre no se sabe hasta dónde va a llegar ese metro que están haciendo ahí del 9 a los Alcarrichos los 7 kilómetros que están abandonados eso parece ruina ahí no hay nadie trabajando adivinen el gasto que hicieron ahora 4 años adivinen el gasto que hicieron ahora le metieron luces a una vaina que no está ni siquiera en un 60% le metieron luces bueno eso es increíble señores pero para terminar el tema el tema del transporte en Avilandia señor Pedro René señor Luis Abinader los tapones que hay en este país se le fueron de las manos al Intran aquí el parque vehicular da asco da pena y da vergüenza aquí nada más saben exportar vehículos traer 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 pero aquí no aplican la ley para sacar vehículos de circulación a lo mejor en la onza no en taxi no a lo mejor en la onza o en el metro acondicionado tú estás muy blanquita no sudaste y a cuántas horas y a cuántas horas y a cuántas horas y a cuántas horas me toca nosotros tenemos tapones de toda la vida ahora que nosotros vemos que están ampliando las soluciones ampliando cuáles soluciones Pedro René hoy todos los corredores que son cuáles corredores que hizo Abinader por inteligente que se contrataron dos veces que se pintaron eso cuántos corredores ha hecho Abinader los corredores donde trabajaba la onza pero ampliaron esa calle donde trabajaba la onza no hermano el de nueve el de nueve está ampliando el de nueve estoy ayudando estoy ayudando sacaron carro público 800 sacaron lo sacaron pero señor ahora son los vecinos ah porque esa es otra los vecinos son los dueños de la ruta de carro de este país pero eso es un abuso usted tuvo el valor presidente Abinader de decir que usted en materia de transporte usted adelantó usted es un abusador usted se burla de la gente de su carro y a eso súmale a eso súmale cuando se inventó o se quiso inventar porque para lo que hizo el resultado hábleme de la ciclovía Pedro René un adelanto ¿verdad? es un invento ¿usted se atreve a decirlo? también se lo va a chacar Abinader ¿de quién fue esa idea? no fue Carolina por ahí pasan los motoristas pero eso lo apoyó el INTRAN eso lo apoyó el INTRAN porque no es verdad que Hugo Vera lo va a hacer sin consentimiento de Abinader pero por ahí pasan los delíberes y el propio presidente pasa por ahí los delíberes vamos a hablar por tú para que no intentan mucho hoy estamos una pregunta a usted no le resultó no le resultó chocante el hecho de que el presidente Luis Abinader en su discurso le dedicara el triple del tiempo a hablar del tema de Venezuela al tiempo que le dedicó a hablar de los vecinos haitianos estamos hablando de que si bien es cierto de que Venezuela tenga una situación bueno si el presidente es un comentarista de los dueños del circo y no el presidente de la república tiene que hablar de temas de moda ya que usted menciona a los vecinos déjeme darle esta nota usted vio la nota la nota de prensa de los vecinos escúseme ahí para ahí mismo donde ellos multan a los dominicanos que van a encontrar ilegales los multan con 6 meses mínimo de cárcel eso salió a donde si si yo lo tengo acá estoy atrás 6 meses van a dejar preso mínimo mínimo yo te digo mira Venezuela está en una situación delicada es cierto que afecta que afecta al hemisferio entero ajá pero no como está diciendo el profesor aquí que Haití que no no dame o sea profesor le voy a decir a usted lo que usted dice yo le creo eso dígame no no yo te voy a poner una pregunta para que tú me ayudes a edificar esto el porcentaje de 0 a 100 que afecta el problema de Venezuela a Dominicana en comparación del que afecta el Haití a Dominicana no claro que déme un porcentaje a cada uno no lo que usted asumo es 60 a 90 ah ok de Venezuela afecta un 60 en comparación a Dominicana y 90 a Haití un 60 a Venezuela pero bajale algo se lo cree ¿cuántos inmigrantes ilegales nosotros tenemos venezolanos aquí? no supongo que de cada 10 de haitianos 6 venezolanos según tu la mayoría no pero según tus números de cada 9 haitianos tenemos 6 venezolanos ¿bájale el hedor? no pero el solo número de ellos 60 a 90 y yo dije que voy a usar lo suyo tú me hablas del problema aquí tiene que ser 3 millones de haitianos y un millón de venezolanos lo que afecta a nuestro país es un 90% lo que pasa en Haití y lo que pasa en Venezuela es un 60% ¿por qué el 60? no hombre esa es su apreciación yo diría que lo iba a tomar como bueno y válido no pero para ver si no ayuda pero solamente con la inmigración déjeme ayudar profesor vamos a salir vamos a volver a Vilandia salga de ahí vamos a volver a Vilandia salga de ahí salga de ahí vamos a volver a Vilandia y otro temita ya para terminarle ahí hábleme de las escuelas públicas que dice el presidente el presidente dijo que se reformaron se remodelaron 6200 plantas yo lo voy a llevar nada más 3 a 3 nada más que 4 años no le puso el ded y se está cayendo yo estoy diciendo lo que el presidente dijo en su discurso para que podamos ahora ustedes están diciendo que el presidente hablo mentiras esos son los temas no no yo no estoy diciendo eso permiso para que podamos para que podamos ampliar ese tema que no lo vamos a dejar en el aire vámonos a una pausa y de regreso vamos a hablar de esos de esos reemozamientos que habló el presidente de las escuelas 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 de las escuelas